¡Carnales! Bienvenidos a una emisión más del Fusil, bienvenidos a las sesiones Fusileras para ser más exactos. Mi nombre es Fernando Jara y todo el equipo de CTV está trabajando para todos ustedes con grandes amigos. Les recuerdo que estamos regresando poco a poco a la normalidad para recibir, obviamente, también a buenos músicos, a grandes músicos en nuestra ciudad. Pero lo más importante, carnales, con los cuales hemos compartido muchos años la música. Pero también hemos compartido una agüita de horchata también de vez en cuando, ¿por qué no? Y no será el caso esta noche. Así que, bueno, de entrada, recordarles Facebook al Fusil Oficial, Twitter al guión bajo Fusil MX, Instagram como El Fusil TV. Y de igual manera, si quieren ver esta sesión y todas las sesiones Fusileras que tenemos, váyanse también a nuestra cuenta de YouTube, a nuestro canal como El Fusil TV para que revivan lo mejor de estas ediciones. También tenemos a veces hasta material enédito porque luego nuestros invitados nos regalan una rolita más, una rolita extra, pero ya por tiempo no entra. Ahí ya pueden ver material exclusivo. Así que El Fusil TV también es nuestro canal de YouTube. Pero es el momento de darle la bienvenida a un gran amigo, como yo decía. Es un placer que venga. Ya había venido a nuestro estudio como músico invitado, incluso, ahorita me voy a corregir, pero creo que según la última vez que lo recibimos, o con muerdo, ¿no? Un saludo precisamente a Pascual. Pero bueno, Rojo Arroyo que nos acompaña el día de hoy. Roquito, gracias por acompañarnos. Gracias por llegar a tu casa una vez más. Y bueno, pues de entrada vamos a estrenar canciones esta noche, hermano. Así es, así es. Pues aquí estábamos, Fer, presentando un nuevo material que se aterrizó precisamente en enero de este año, en febrero. Estaba recibiendo el tiraje del disco. Que acá lo tengo en mis manos. Ustedes díganme si a la 3 o aquí con el crispe, ahí a la 3, por favor, para que lo tengamos. Vivir Salir es el nombre de la producción de Rojo Arroyo que hoy se hace acompañar de los más buscados. Digo, por eso lo estamos buscando, no llegaron. No, no es cierto. Lo voy a abrir un poquito, Samo, ahí para que podamos ver parte del arte por dentro que se lo aventó. El buen Angelitros, el conejito, saludos a él. Pero cuéntame un poquito de la producción. Digo, previo habíamos lanzado el video, ¿no? El año pasado, si no estoy mal, que fue producción precisamente del buen Elías, ¿no? De Hago Videos. Extorcido. De Hago Videos. Ajá. Este, sí, lanzamos un videoclip de la canción Vivir Salir, que es la que motiva todo este material. Y vaya, o sea, a raíz de que se aterrizó el videoclip, otros colegas músicos me dijeron, pues es que ya lanzaste, está buena la canción, el video te quedó bonito, está bien hecho. Pues entonces, ¿dónde está el disco? Y uno hippie. O sea, ¿no habías pensado en ese momento en sacar el disco completo? No, yo estaba en el trance de solamente como que escupir una canción o dos canciones que necesitaba, ¿no? Porque muchos años siendo parte de la producción, siempre tras bambalinas, de jalacables y lo que sea. Y uno pues también va generando emociones y almacenando emociones y cosas así. Entonces, escribí tres canciones, una de esas tres es Vivir Salir, se la presento a los colegas, le hago videos, se prende todo el equipo, le hacemos una historia, se corre el video y ya, ¿no? Lo siguiente fue hacer el disco, entrar al estudio. Voy a borrar tu recuerdo Una pastilla en mi vida Una pastilla en mi vida Que me haga olvidar Y crecer Decidimos soltarnos Y aprender Que esta vida Llegaría Y volvería A doler Qué ironía Mentir Que nunca pude escribirte Que noche y día Seguir La doctrina La doctrina del todo Está bien Que el tiempo cura A quien te olvida A quien se olvida Tendré una oportunidad Tendré una oportunidad Preguntarás por mi vida Diré que bella es la vida Ojalá que puedas Detectar esta mentira Que no me hizo daño Que no me hizo daño Tu ausencia Y tu partida Que no me hizo daño Tu ausencia Y que aprendí A consumir las pastillas De estar bien Que decidiste soltarme Y aprender A consumir la pastilla De estar bien Que decidiste soltarme Y aprender Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Oye, ¿cómo fue ese proceso De alguna forma Ya de entrar al estudio? Porque como me dices No, bueno Había tres canciones Había una La gente te dice Oye, ¿y dónde está El resto del material? Entonces, ¿cómo surge De alguna forma El resto? Digo, al final del día Son siete canciones Incluida de alguna forma La versión del video De vivir, salir Pero bueno El resto del material Las otras seis ¿Cómo surgen de alguna manera? Pues uno siempre está Guarda maquetas Tengo maquetas Guardadas de hace muchos años Este Y Pues vaya O sea, lo único Que tuve que hacer Es seleccionar Las que tuvieran Como Un feeling Más aterrizado En cuanto al Al sentido Al sentido De las letras Las melodías La estructura musical Y Entonces, pues nada más Elegí O sea, de hecho Tenía como para Un disco de una hora Y cacho Ajá Pero en esta era De que todo es express Dije, no Yo quiero que este disco Sea como una serie De treinta minutos De cuando éramos chavos Ajá, sí, sí Que podíamos ver Un capítulo de treinta minutos Y dije, este disco Tiene que durar como treinta minutos Y algo, ¿no? Sin comerciales Por supuesto Al final del día También ya entre los arreglos Y todo También las canciones mutan De tenerte esta tarde Como lo vamos a hacer En la versión acústica A como realmente Surgen las canciones A escucharte De alguna forma También con los más buscados Que también se permite Yo creo que también El hecho de extender Un poquito más del tiempo De vida de la canción Si te dura dos Dos y medio Pues lo mandas a tres Tres y medio Los solitos Y cositas así Siempre está esta cuestión De la retroalimentación De los que te acompañan Y en el caso del disco Bueno, todas las canciones Siempre empiezan En un rollo así como Con pocas vestiduras Más desvestido Encueradas No es tan técnico, carnal Sí, encueraditas Encueradas, pues En pelotas En pelotas Y este Pero cuando llegan los músicos Pues sí empieza Que La retroalimentación Y es una Cosa muy bella El productor Que aterrizó El disco En el proceso Se masterizó En Ciudad Se empezó en Puebla Y se estaba haciendo En Ciudad de México Me hablaba en la madrugada Para decirme Güey Está sonando increíble Y así Pero él En la emotividad O sea De repente ya Me estoy descubriendo Como que si hay Una onda de psicoanálisis Para adultos En algunas letras O sea En esta parte Sí de Como de explorar Internamente ¿No? Interiorizar De alguna forma También con las letras Dame chance Este mi rojo Vamos a hacer Nuestra primera pausa En el espacio Para regresar Escucharlo Tocar Obviamente Verlo talonear Como tiene que ser Obviamente Aquí está el material Que ya pueden conseguir Ahorita que nos platiquen En donde lo vamos a conseguir De manera física Obviamente Ya están en plataformas Ya están en plataformas Ya están en plataformas Eso está chido Pero bueno Ahorita que nos cuentan A lo mejor aquí en la ciudad O incluso también Ya lo saben Por los medios De las redes sociales Cómo lo pueden conseguir Vamos a nuestra primera pausa Así que no le cambien Porque ahorita regresamos Con más de las acciones fusileras A través de DC Television Ahorita venimos Has de ser muy fino Cuando se trata Del estilo Si tu trago Va más frío Y la coca Sobre el vidrio Cacharrea El Cayetano Sonia si te encuentra Tan vacío Tuviste algunos Amoríos Evidenciando Tus delitos Cacharrea El Cayetano Cacharrea El Cayetano De la charla Somos extraños Redentores Somos las obras Del destino Si alguien entiende Esto que digo Amiga tengo Tanto frío Soy forastero Soy forastero En un abismo Soy una sombra Del vestigio Como te explicó Como te explicó Como te digo Que me embriajo Y no te olvido Que me tiro Que me tiro Al vacío Acumulando Mis despojos Restos hartos Que me exigen Seguir Así Cacharrea El Cayetano Sobre la vía de la charla Somos extraños redentores Somos las obras del destino Si alguien entiende esto que digo Amiga, tengo tanto frío Soy forastero en un abismo Soy una sombra del vestigio Has de ser muy fino Cuando se trata del estilo Si tu trago va más frío 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 Gracias.